Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por acogernos en este centro, presidente. Como bien decía el director, para toda la comunidad educativa de la comunidad valenciana, para el Centro de Formación Profesional Integrada de Mislata, es un día muy importante, sobre todo por esa visibilización de ese gran proyecto común de país que es la formación profesional. Y yo tengo que confesar que hay pocas cosas en las que encuentro que debe haber un gran alineamiento de país. Con la ministra lo hemos comentado en muchas ocasiones. Creo que el Gobierno ha dado un gran paso adelante con la nueva ley de formación profesional. Es ahí donde en gran parte radica el éxito de nuestro futuro. Esta década de oportunidades la tenemos que saber aprovechar bien. Hay un decalaje, sabemos, entre el mercado laboral y las demandas de empleo, y la oferta de empleo, y ahí es donde realmente la formación profesional está llenando un hueco fundamental. Nosotros aquí en la comunidad valenciana en estos años, desde el año 15, hemos multiplicado y hemos llegado a casi el 30% más de plazas. El año que viene se aumentarán 5.000 plazas más. Y vamos a continuar, además, fortaleciendo todo este sistema en aquellos centros que están funcionando bien, estos centros integrados en los que la formación ocupacional y la arreglada conviven positivamente. Y por eso también, bueno, hoy es un buen día para anunciar la ampliación del centro de Mislata, con 5 millones de inversión, con la ampliación de esas seis familias a todos los ciclos profesionales. Es un reconocimiento a una labor bien hecha por todo el equipo que habéis estado trabajando durante tantos años, que habéis sido reconocidos por múltiples premios. Y realmente es lo que tenemos que ser conscientes, lo hemos visto hoy, ¿no?, con esos jóvenes que tienen ilusión, alegría. De eso se trata, ¿no?, de que cada persona tenga un puesto de trabajo digno y que tenga su propio proyecto de vida. Aquí yo creo que os ayudan cada día a vosotros a conseguirlo. Muchísimas gracias, presidente. Ahí vamos a estar, como siempre, trabajando juntos, la Administración de la Generalitat, la Administración del Estado, con la ministra Sábega, de nuestro afecto y trabajo compartido. La formación profesional, desde luego, no es ya la asignatura pendiente, es el futuro de este país. Muchas gracias. Gracias.